Empleados de Advent Health se reúnen para observar Día Nacional de Oración. Adultos y niños corren por una buena causa en Frendenstall, Alemania. Cinco campamentos de veranos adventistas figuran entre las mejores de Estados Unidos. A continuación, estas y otras historias de esperanza aquí en ANN. Estudiantes de la Academia Adventista en Adelton, en Columbia, Maryland, en los Estados Unidos, participaron en Go Green with ADRA para conmemorar el Día Nacional del Árbol. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales lanzó la iniciativa para inspirar a los jóvenes sobre los beneficios de plantar árboles para tener comunidades más sostenibles. ¡HAPPY BIRD! 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 Estamos plantando árboles por el 40 aniversario de ADRA, 40 años de servicio en todo el mundo. Hoy, con algunos chicos estamos plantando árboles por todo el campus para ayudar con el oxígeno, la sombra y otros lugares. Es importante que trabajemos con la comunidad donde residimos para que los niños y estudiantes comprendan el valor de las cosas que hacen en casa y cómo impactan globalmente, especialmente con el cambio climático. ¡HAPPY BIRD! 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 la educación STEM que ofrecemos y del crecimiento espiritual de nuestros estudiantes. Para evitar que crezca maleza alrededor de la planta, necesitas asegurarte de poner un protector alrededor del árbol para que no se vuele ni se rompa, y así los animales tampoco puedan entrar. El reto consistía en que el grupo que fuera capaz de plantar sus árboles con éxito más rápidamente, pintaría de verde el cabello del Pastor Frank. Creo que es maravilloso que en 20 años tendremos esta bella hilera de capullos rojos, dándole la bienvenida a la gente al campus. Deseamos seguir en contacto con ADRA para ofrecer experiencias que conecten a nuestros jóvenes con el mundo real. Hoy ha sido un excelente ejemplo de cómo marcan la diferencia. Cuando egresen de aquí, podrán volver y decir, yo formé parte de esto, planté este árbol, lo ayudé a crecer. No sabía mucho sobre plantar árboles, y hoy me divertí aprendiendo cómo plantarlos y qué hacer con ellos. ¡Vamos, Greenland, ADRA! Los empleados de AdventHealth en Altamonte Springs, Florida, en los Estados Unidos, rodearon las esculturas que representan la sanación en Bethesda en el vestíbulo del campus. Ellos se detuvieron y reflexionaron sobre el Día Nacional de Oración, que se celebra en el país el primer jueves del mes de mayo. En persona y virtualmente, los asistentes oraron, leyeron y cantaron juntos. Se ofrecieron oraciones por los médicos, enfermeras, trabajadores de primera línea y pacientes, así como por los miembros del personal, las comunidades por todo el país y por todo el mundo. Eventos similares se realizaron en el campus de AdventHealth en los Estados Unidos. Más de 50 personas participaron en la edición 2023 de la carrera forestal por una buena causa en Friedenstau, Möckern, Alemania. Por cada vuelta corrida por cada participante, se transfiere una cantidad de dinero a una cuenta de donación y dentro de una semana los fondos se retiran de la cuenta del competidor. La longitud de la carrera fue de los kilómetros y medio para los adultos y de 600 metros para los niños. Los estudiantes de la Universidad Teológica de Friedenstau comenzaron la corrida en el bosque. El zoológico Zabaku, que ofrece trabajo para personas con discapacidad, fue elegido como el proyecto apoyado por la carrera solidaria. La revista Newsweek publicó una lista de los 500 mejores campamentos de verano en los Estados Unidos con base en el análisis de las redes sociales y una encuesta a 15,000 padres. Cinco campamentos administrados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día hacen parte de la lista. Midvoden Camp and Retreat Center en Ohio. Camp Akita en Illinois. Camp Au Sable en Michigan. La lista no proporciona una clasificación, pero clasifica los campamentos por estado. Newsweek enfatiza la importancia de los campamentos de verano para los niños, ya que ofrece oportunidades únicas para explorar nuevos intereses, hacer amigos y ganar independencia en un entorno de apoyo. La lista sirve como recurso para los padres que elijan un campamento de verano familiar. Estas fueron las noticias de ANN. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Un abrazo y que Dios te bendiga.